¿Una lista de postulantes para el Congreso en Arequipa? Estamos terminando la elaboración de la lista, voy a tener seguramente la lista terminada para mañana. ¿Usted tiene una organización aquí en Arequipa? Claro. ¿Y no tiene, o sea, no tenía que haber hecho elecciones internas en una legislación? Tenemos ya nombres. ¿Y usted todavía no sabe quiénes son? Es que, ¿sabe lo que pasa? Tenemos que cumplir con la Porte Gémea. Y en la elección de Arequipa no cumplieron con la Porte Gémea. Entonces hemos tenido que reformularlo, eso es lo que estamos arreglando ahora. Bueno, usted está hace bastantes años en política y... No, perdón, no en política y electoral. Hace 25 años que no participé en una elección. ¿Y por qué ha participado esta vez? ¿Qué le ha animado? Me ha animado lo siguiente, la frustración que he sentido como presidente del Consejo por la Paz de que tantas propuestas nuestras de lucha contra la corrupción, defensa de libertades públicas y de pago de la deuda social, sobre todo, no hayan sido desarrolladas por el sucesivo gobierno... Pero hay quienes dicen, al menos, que el Consejo por la Paz es una organización suya y nada más. Miren, el Consejo por la Paz se creó por ley. Yo he tenido comités por la paz y tengo en todo el Perú, de gente muy buena que sigue colaborando. Mis enemigos políticos, por supuesto que han tratado de decir o han dicho cosas semejantes. Pero ahí estamos y seguimos vigentes y seguimos trabajando por el poder. ¿El hecho de que no tenga un candidato, si no le dice algo sobre el poco respaldo que su candidatura tiene? No, sí tengo candidato. Lo que le estoy diciendo a usted es que estamos conformando la lista. No se equivoque en cuanto a mi respuesta, por favor, se lo pida. ¿Pero tendrían que estar acá? No, no. ¿No hay nadie acá? No, vamos a reunir con los candidatos después. Yo he venido a esta conferencia y pienso que acabo de ir a la deuda de equipo. Ok, sí.